Yo pensaba que no importaba Que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos Como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero Quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante Y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor Yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser Sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mí Yo me moriría de dolor Yo pensaba que no importaba Que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos Como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero Quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante Y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor Yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser Sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mí Yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mí Yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más No quiero buscar otro amor Que no es que si te vas de mí Yo me moriría de dolor Yo me moriría de dolor No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más Otro amor No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más Otro amor No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más Otro amor Otro amor No quiero amar a nadie más No quiero amar a nadie más Otro amor No quiero amar a nadie más ¡Gracias!